Las repercusiones de la tensión en Medio Oriente se reflejan en la economía. Este lunes, los futuros del crudo Brent, el punto de referencia mundial, ganaron 2.4% para alcanzar los 70 dólares con 24 centavos por barril. Esta sería la primera vez que los precios alcanzan esta cifra en más de seis meses. Los futuros del petróleo en Estados Unidos avanzaron 2.1% para alcanzar 64 dólares con 36 centavos por barril. Los precios del petróleo subieron más del 3% el viernes después de que Qasem Soleimani, importante comandante iraní, muriera en un ataque estadounidense ordenado por el presidente Trump. El ataque eleva el riesgo que aumente la tensión en el Medio Oriente, que es el hogar de los principales países productores de petróleo y las rutas clave de suministro de energía. El compuesto de Shanghái de China abrió con una caída de 0.4%, pero revirtió las pérdidas para comerciar en verde.